Sí, fue extraordinaria aquella huida, ¿no? Para mí sí, para los pobres policías que les pusieron después dos meses de arresto, los pobres chicos me supo mal por ellos. Muchos no lo recordarán, me gustaría que lo recordara usted. ¿Recordará cómo me fugué? Sí. Pues primero simulando una enfermedad para salir de la cárcel, porque dentro de la cárcel lo tenía mal para escaparme. Entonces simulé una enfermedad, en la que mi mujer me pasaba unas botellitas a través del locutor y de abogados, unas botellitas de su sangre, que yo me bebía y me provocaba un vómito delante de los funcionarios y tal, y pensaban que iba a morirme, ¿no? Y rápidamente me enviaron en urgencias al hospital. Y a partir de estas urgencias en el hospital y de posicionar una habitación, pues ya fui mirando las posibilidades de fuga, que eran complicadas, pero descubrí que por la cornisa, estaba en un quinto piso, pero por la cornisa podía acceder a otras habitaciones. Entonces esperé que me anunciaran en el Consejo de Guerra, porque me querían juzgar en el Consejo de Guerra. ¿Por qué? Por injurias al ejército a través de la obra La Torna, que era una obra que en aquel momento el ejército consideró injuriosa, y como tenía una ley todavía que le permitía juzgar a ciudadanos, a los civiles, cuando había un caso de injurias o calumnias al ejército, pues me aplicaron esta ley. Y entonces, pues el día antes del Consejo de Guerra, pues mi mujer me trajo en una bolsa un distintivo de médico y tal, y una bata blanca, un bigote, una peluca morena, porque claro, tenía que pasar por delante, los policías estaban, no solo los de la habitación, sino los de la sala de espera, y que no me conocieran. Entonces pasé por la cornisa, pues con un cierto cuidado, la verdad, porque la única suerte que tenía es que si hubiera caído de cinco pisos, hubiera volvido a entrar otra vez rápidamente en urgencias, y quizá me hubieran salvado. Eso sí que era la única cosa que tenía a mi favor. Entonces entré en la habitación, pasé por los enfermos, les saludé a los enfermos, diciendo, ahora vengo enseguida y tal. De doctor. De doctor, y después, pues ante los policías que estaban en la sala de espera, también me pasé ante ellos y no me conocían. Hacía media hora que me habían visto en la habitación. Y así, pues me marché.